Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ahí está. Luis Vidalay, muchas gracias por tomarnos la llamada. Coordinador de la campaña de Enrique Peña Nieto, te preguntaba, ¿regresó el PRI a los pinos? ¿Qué significa eso para México, Luis? Bueno, primero, Yuri, creo que debemos estar contentos los mexicanos porque tuvimos una elección muy ciudadana, pacífica, ordenada y con una muy alta participación, de la cual emana un ganador claro, según el contorápido, ya lo que tenemos del avance del PREP con una diferencia de más de 3 millones de votos en favor de Enrique Peña Nieto y creo que eso es algo muy bueno para nuestro país, el que la transición del poder presidencial ocurra de una manera pacífica y sobre todo plenamente democrática. Enrique Peña Nieto es un político joven, México optó por un presidente de una nueva generación, una generación que quiere, primero, que las cosas estén mejor para las familias mexicanas y, segundo, lo ha reiterado una y otra vez y ayer lo hizo por la noche en su discurso, Enrique Peña Nieto quiere ser un presidente democrático. ¿Qué quiere decir? Quiere decir ejercer el poder con absoluto respeto a las libertades, aceptar la crítica como presidente de la República y escuchar todas las voces. En ese sentido, Enrique Peña Nieto ve hacia el futuro, no ve hacia el pasado. Esto no representa un regreso a prácticas que están ampliamente superadas y que nadie quiere que regresen prácticas políticas que no corresponden a una sociedad moderna, participativa, del siglo XXI, Yuri. El resultado que obtuvieron ayer, domingo, Luis, y con prácticamente el 95% de las casillas computadas, ¿es el resultado que ustedes esperaban? ¿O es más estrecho o es más amplio de lo que tenían previsto? Mira, Yuri, como coordinador de la campaña me preguntaron muchas veces cuál era el objetivo de votos, de margen, y yo siempre dije una cosa, nuestro objetivo es ganar la elección presidencial. Y se ganó la elección presidencial, según todas las cifras apuntan hacia ello, con un margen amplio, un margen importante, más de tres millones de votos, no es una cifra menor la diferencia. Enrique Peña Nieto será el presidente que más votos haya recibido en la historia de México, con más de 18 millones de votos. Y creo que eso es lo que nos tiene contentos, y eso es lo importante. No es un resultado que esté en el margen, es una diferencia clara, y ahora lo que sigue es que corre el proceso legal, tenemos los cómputos, el miércoles inician, y a partir de ahí preparar una transición de gobierno. Joséfina Vázquez Mota, Gabriel Cuadri, ayer mismo aceptaron que el voto no los favorecía, no así Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué espera Enrique Peña Nieto y todo su equipo, del cual, por supuesto, tú eres el principal del barco, eres el que lleva la batuta de la campaña de Enrique Peña Nieto? ¿Qué esperan de López Obrador en la conferencia de prensa que dará hoy en la tarde? No podemos anticipar, estaremos obviamente atentos a escuchar su mensaje, como ocurre con todos los actores políticos. Sí quiero hacer un reconocimiento sin regateo tanto a Gabriel Cuadri, y particularmente a Josefina Vázquez Mota, que ayer salió de manera muy oportuna, a eso de las ocho y media de la noche, cuando apenas habían cerrado las casillas, y estaban ya los primeros resultados, e hizo lo que corresponde a un candidato que compite en democracia. En la democracia hay que saber ganar y hay que saber perderse. Y creo que ayer Josefina Vázquez Mota, y también Gabriel Cuadri, hay que decirlo, dieron un ejemplo de civilidad y madurez democrática. Sobre el pronunciamiento que hizo López Obrador, yo te puedo decir que creo que fue un pronunciamiento mesurado, y está en su derecho de esperar a que corran los tiempos legales, y lo que sigue en el proceso electoral. Y por último, Luis Videgaray, coordinador de la campaña de Enrique Peña Nieto, en el mensaje que dio el virtual presidente electo, Enrique Peña Nieto, hace unas horas, dijo que en estos días va a dar a conocer a quienes conformarán parte de su equipo de transición. ¿Tú no nos tienes ningún adelanto? No tenemos ningún adelanto, le corresponde a Enrique Peña Nieto dar a conocer quién integrará a su equipo. Pero estoy seguro que, como lo han dicho, será un equipo calificado, honorable, y además que tenga una clara instrucción hacia ir preparando el terreno de las reformas. Hoy también anunció que armará grupos de expertos en políticas públicas para preparar las iniciativas de reformas que México necesita, y estoy seguro que veremos un trabajo fructífero en estos cinco meses que dura la transición del poder en México. Pues vamos a estar muy pendientes, Luis Videgaray, porque además el presidente Felipe Calderón ya dijo que la puerta está inmediatamente abierta para empezar a trabajar la transición. Vamos a estar muy pendientes de cómo trabajen estos equipos, el del presidente que se va y el del presidente que llegará a los pinos el primero de diciembre. Muchas gracias. Gracias a ti, Yuri. Déjame decirte que, por supuesto, Enrique Peña Nieto está listo para trabajar con el equipo del presidente Calderón, y debo decir también, si me lo permites, extenderme 30 segundos, expresar nuestro reconocimiento al presidente de la República que ayer se comportó como un auténtico jefe de Estado. Muchas gracias, Luis Videgaray, por tomarnos la llamada, y felicidades, por supuesto, por los resultados de ayer domingo, en donde ha sido la elección más participativa en la historia del México moderno. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Gracias a ti, Yuri. Un abrazo y saludos a los auditores.